¡Qué hermoso 30 de abril! Luego recibimos la estrella 14 y en pandemia bajamos la 15. ¿Y les cuento un secreto? Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl Elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos Historias Cruzadas, los primeros pasos de Damián. Y de Damián, el gol histórico de José Pedro y de José Pedro. La constancia de Agustina y de Agustina. El esfuerzo de Fernando y de Fernando. El aguante de Catalina, Alfonso, Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. No me hagan preguntas muy pesas que estoy cansado. No, no. Estoy cansado. No, no, no. Estoy cansado. Esteban, tú das el ok y comenzamos. Vamos, tenemos el cortito. Estoy listo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la sala de prensa del Complejo Fútbol de San Carlos de Apoquindo para esta conferencia de prensa junto a nuestro volante César Pinares. Agradecer a las y los hinchas que nos siguen habitualmente a través de nuestro canal de YouTube. A los medios de prensa que hoy están presencialmente junto a nosotros. Y por supuesto a César Pinares. Para comenzar la conferencia, la primera pregunta la formula el periodista de ESPN, Nicolás Ramírez. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? No es normal tenerte acá en la sala de prensa. Oye César, la temporada pasada llegaste ya cuando el torneo iba en curso. Te tocó pasar por una adaptación física mientras Católica estaba disputando todos los frentes. Y ahora en esta temporada pudiste empezar con todo el grupo. Y así lo decía Jolan en la conferencia que tuvimos hace poco, que los jugadores se han ido poniendo a cuesta punto en lo físico de muy buena manera. Y también me imagino reflejarlo en ti. ¿Cómo has sentido tú esta pretemporada junto al plantel? Se te ha visto muy bien en los partidos amistosos, sobre todo los internacionales con petroleros y también con talleres. Buenas tardes. Sí, es un punto a favor el comenzar la pretemporada de cero. Sobre todo en esta parte que estamos iniciando, que llegan jugadores nuevos. La adaptación es todo un proceso también. El tema del camarín y nos conociendo dentro de la cancha, la verdad que es muy positivo. Entonces, la verdad que muy contento por estar en este proceso desde el día uno. Obviamente me he sentido cada vez mejor. Estos partidos amistosos han sido positivos para todos. Así que vamos y voy a llegar de la mejor forma para el inicio del torneo. Bueno, siguiente pregunta. Corresponde el turno a Jorge Cubillos, TNT Sports. Hola, César. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Eres de los que piensan que hay que jugar lo más posible en esta parte de la temporada? Más allá de que sea con público, no tenemos la certeza si el partido va a ser el sábado. No sé qué le dijeron a ustedes, pero obviamente suma para lo que quieren. O definitivamente si es con público, mejor. ¿Qué opinión te merece a partir de que se suspendieron partidos? ¿De que el Santa Laura no está disponible? Por eso te lo pregunto. Sí, yo soy de los que piensan que el jugar lo más posible es más positivo, lo más real al torneo. Obviamente lo ideal sería jugar en un estadio con gente que es aún más real. Estos roces internacionales son muy buenos. Es la vara que uno te mide cuando te toca jugar torneos internacionales. El ritmo es diferente. Entonces soy sí de los que está a favor de que entre más se juega y ojalá fuera a un estadio con público. Es mucho mejor. Llegas con un buen roce. Llegas ya no de cero a un partido de inicio campeonato. Así que para mí siempre va a ser positivo jugar y sobre todo jugar con equipos extranjeros. Siguiente pregunta, Joaquín López, Radio Agricultura. Hola César, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que San Carlos de Apoquindo está en remodelación. Finalmente se decidió que Santa Laura va a ejercer de local. ¿Piensas que hay alguna desventaja que hagan de local en un recinto deportivo el cual no ejercen la localidad continuamente? Sí, sabemos que San Carlos obviamente se está remodelando. Lo ideal para nosotros, lo primero obviamente sería jugar en una buena cancha ya que la cancha donde estamos entrenando está en muy buenas condiciones. Entonces yo creo que eso lo primero sería jugar en una cancha donde nos acomode. después obviamente ya no pasa por las manos nuestras así que obviamente uno se tiene que adaptar pero esperemos que se logre tener un equilibrio entre una buena cancha un estadio donde el público nos pueda ir a apoyar así que ojalá lograr un equilibrio para que eso nos sume bien para nosotros para el tema de la localidad que es muy importante también. Continuamos con Gonzalo Hermosilla, Faul y Misur Deportes. Muy buenas tardes César, ¿qué tal? Gusto de saludarte nuevamente. Sabemos que están realizando la pretemporada, les queda un partido pendiente que está en incertidumbre en donde lo van a jugar ante el canalla de Rosario Central. ¿Qué cancha te acomodaría más a ti César sabiendo que el estadio Santa Laura no está en condiciones de jugar? ¿Y qué objetivos te trazas para este año también con la Católica? Todo el éxito, gracias. Sí, bueno, el tema de la cancha lo acabo de decir es un tema obviamente ojalá la cancha sea de las condiciones de las que estamos entrenando hoy en día porque uno entrena un sistema de juego para después llevarlo a cabo el día, el fin de semana y si la cancha obviamente te acompaña, mucho mejor, independiente que sabemos que después te toque jugar de visita y en las canchas donde toque tienes que adaptarte de igual forma pero si se le puede sacar provecho a la localidad con una cancha que es de las condiciones de las que estamos entrenando sería obviamente mucho mejor. Después los objetivos obviamente son claros, los objetivos del club es siempre de pelear el campeonato, así que obviamente todavía ni siquiera empieza, es un camino largo pero la mentalidad obviamente siempre va a ser esa, lograr el premio mayor. Próxima pregunta, Eduardo Duarte, Dócil Radio Chile. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Consultarte porque ya son 10 días los que restan para el inicio del campeonato cuando tengan que visitar a Everton en Sausalito, ¿cómo llegas tú físicamente para el inicio sabiendo la importancia que tú decías de jugar estos amistosos previos a nivel internacional? Voy súper bien, me he sentido cada vez mejor, estos partidos internacionales han servido mucho si hay cositas por mejorar estos partidos te lo dan, si falta un poquito más de algo está la semana para trabajarlo, así que como dices tú quedan 10 días así que si hay algo por mejorar ya lo estamos trabajando desde ahora pero voy bastante bien, me he sentido bastante bien, he hecho una buena pretemporada así que voy a llegar de la mejor forma si Dios quiere al partido con Everton bueno, y todo, la verdad que la pretemporada ha sido muy buena todos mis compañeros han trabajado de muy buena forma, muy profesionales todos así que nos estamos preparando porque tenemos un objetivo claro y con tranquilidad para afrontar lo que se viene, pero vamos bastante bien Penúltima pregunta de esta conferencia de prensa, Rocío Ayala, ADN Radio Chile César, ¿qué tal, cómo estás? ¿Te vamos a empezar a ver más por acá? No, no tanto No, mi pregunta es la siguiente, yo sé que cuando comenzaste en Colo-Colo diste un salto muy rápido al Quivo Verona, a los 18 años más o menos quisiera saber ahora con más experiencia, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están un poco apresurados con ir a Europa o con quizás firmar algún contrato que claro, uno dice, en mi equipo estoy empezando a hacer revelación y se están fijando en mí y me están llamando y de inmediato surge la rapidez de querer empezar a salir y a firmar estos contratos que el representante muchas veces acerca quisiera saber cuál es el consejo que le das a esos jugadores jóvenes que tienen esta oportunidad, si crees ahora con más experiencia que es bueno apresurarse con la salida y lo relaciono también, ¿cómo ves a Clemente Montes en lo psicológico y en lo futbolístico? si crees que tiene el nivel también para dar este salto ya Bueno, es un poco complicado porque hay que estar en los zapatos de cada persona de cada jugador, hay que saber qué piensan ellos en su momento, ellos, su familia la verdad que no es una decisión fácil quizás hoy en día no sé si decir que es mucho más fácil por el tema de los que hay más contratos, hay más temas de representantes por medio la verdad que no es una decisión fácil porque si te llega una oferta de un equipo del extranjero, una posibilidad buena obviamente uno siempre lo va a mirar con buenos ojos después obviamente está el conversar con el club en donde tú estás ver qué opinan ellos ver qué posibilidades tiene de dónde está jugando y bueno, ahí uno tiene que ir poniendo la balanza que prefiere obviamente a algunos les resulta la adaptación más rápido cuando se van al extranjero a otros no entonces bueno, uno no tiene una bolita de cristal para saber si te va a ir bien al año, a los seis meses o es un proceso más largo por lo general siempre la adaptación tiene su proceso y es un poco más largo así que la verdad que es una decisión bastante complicada y bueno, en cuanto a Clemente lo que me dice Clemente viene del año pasado jugando con nosotros bastante bien de mente y de calidad para mí él es uno de los jugadores que puede marcar diferencia aquí en el fútbol chileno porque tiene una potencia que no la tiene cualquiera la verdad que es un jugador que se puede ir puliendo y para un futuro para Chile pensando en él y pensando en la selección chilena la verdad que va a ser muy positivo porque las características de él no son muy comunes así que para mí él tiene un futuro prometedor y bueno, cualquier cosa que pase de aquí en un futuro cercano bueno, obviamente él con las personas encargadas irán a tomar la mejor decisión la última pregunta corresponde a Marco Escobar D.Sport Buenas tardes qué bueno dos cosas lo primero que te gustó la camiseta roja o no? la roja me gusta así que sí, sí me gusta un poquito muy bien César, ¿te acostumbraste a este? o ya le estás o ya le estás tomando la mano a este nuevo sistema con jugar con cuatro arriba ustedes por los costados más retrasados con la pasada constante de los laterales ¿cómo ha sido eso? que por lo menos lo que vimos con Oriente que jugaste con Isla el partido contra Talleres no estuvo Mauricio pero se va viendo más o menos cómo va a ser la temporada 2023 de ustedes sí, hay una el profe tiene una idea de juego pero no estamos cerrados a tener otra otra formación táctica que ya la manejamos desde el año pasado y de la vez que llegó Ariel la primera vez acá así que de esta formación obviamente tiene cosas diferentes a lo que uno está acostumbrado pero es bueno, es positivo porque uno ya va manejando otros sistemas tácticos que dependiendo a veces del rival que te puede presentar algún problema uno puede variar eso y le puede sacar provecho entonces la verdad que siempre va a ser positivo el manejar varios sistemas tácticos para cuando en un partido se presente alguna dificultad con equipos que obviamente se nos pueden quizás a veces meter atrás o equipos que no salgan a jugar uno tener la herramienta para poder destrabar eso y obviamente sacarlo en beneficio a nosotros así que lo veo muy positivo muchas gracias César por esta conferencia de prensa gracias a los medios de comunicación y gracias también a cada uno y cada uno de los hinchas que estuvieron conectados a través de nuestro canal de YouTube muy gentil nos vemos pronto César hasta luego somos historias cruzadas los primeros pasos de Damián y de Damián el gol histórico de José Pedro y de José Pedro la constancia de Agustina y de Agustina el esfuerzo de Fernando y de Fernando el aguante de Catalina Alfonso Yamila somos los que no bajan los brazos en la batalla los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez somos bienvenidas y despedidas el aliento de miles que se siente como una sola franja este 2023 somos una nueva camisa para seguir haciendo historia cruzados y cruzadas soy San Carlos y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años me llena de felicidad verlos saltar cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria imposible olvidar esos abrazos eternos